Mi nombre es Ariana Porta, me encuentro en el Google Nouchback de Mintic y Azure.co y en el día de hoy pudimos validar nuestras experiencias de usuarios de cada uno de nuestros aplicativos. Es un placer estar aquí en Google Nouchback del Mintic y de apps.co. Hemos conocido unos mentores increíbles de diferentes partes de Latinoamérica y empresas diferentes aquí en Colombia que están acá como nosotros, como unos start-ups saliendo adelante. Y los invito a que todos ustedes que tengan empresas y que quieran oportunidades para empezar sus negocios. Esta es una de las mejores oportunidades. Hola, mi nombre es Betina García. Soy de Buenos Aires, Argentina. Estamos en el tercer día del Launchpad que organiza Google junto con el Mintic y apps.co. Hoy estamos haciendo mentoring a start-ups uno a uno. Yo soy especialista en UX y mi mentoring es UX. Y la verdad que me parece muy bueno que el gobierno apoye este tipo de eventos. Todos por un nuevo país. Paz. Equidad. Educación. Y. consultants. Gracias.